Para poder incursionar en el cultivo de pecan es importante lograr un buen equipo de trabajo ya que los resultados son a largo plazo, hay una fuerte inversión inicial y la verdad que hay que hacer muy bien los deberes. Por eso queremos presentarles a Pacano, una consultora que se encuentra en Argentina y que está formado por un grupo de ingenieros agrónomos especializados en pecan. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Para poder incursionar en el cultivo de pecan yo creo que es sumamente necesario tener técnicos que te asesoren correctamente para poder tener éxito en esta producción, ¿no? Así que nada mejor que hablar con ustedes de pecan. Contanos, Bernique, acerca de esta empresa. Así es. Esta empresa tiene su inicio hace más de 10 años con un socio, Ernesto Ríos, trabajando en el cultivo del pecan. Salimos de la palta y empezamos a incursionar en el pecan y empezamos a participar a través del grupo Noa Pecan en intercambio con el NEA, con el ingeniero Mariano Marcó, que se especializa hace muchos años atrás en pecan. Y ahí comenzó un poco el intercambio entre las zonas y empezamos a implementar tecnologías que no existían en el pecan, precisamente en este campo, y empezar a mostrar que se puede producir pecan de manera diferente, más intensiva, como la fruticultura moderna. Perfecto. ¿Y hoy quiénes conforman PACAN? Hoy las consultoras somos Ernesto Ríos, Mariano Marcó, Juan Bleguedel, Humberto Álvarez Sierra, Mariana D'Alessio y estamos sumando a Nico Huespe de Santa Fe para tratar de abarcar toda la Argentina. Bien, o sea que están con representantes, con técnicos en las distintas zonas. Exactamente. Mariana está en todo lo que es norte de Entre Ríos, corriente y parte de Uruguay. Mariano está junto con Mariana en lo que es el sur de Entre Ríos, Buenos Aires. Nico está en Santa Fe, sur de Santa Fe y centro. Y hacia acá, hacia el NEA, estamos con Juan y Humberto, haciendo todo lo que es NOA en NEA y compartiendo un poco lo que es Córdoba y el centro del país conmigo. Contanos, Juan, acerca de tu incorporación en PACAN, ¿no? ¿Cómo fue que decidiste sumarte a la consultora? Nosotros con la familia tenemos un campo de 14, 15 hectáreas acá en la zona de Choromoro, en donde mi papá decidió hacer la plantación allá por el año 2012. Es un campo que se plantó en tres etapas, 2012, 2013 y después ya el 2015. Las dos primeras etapas fueron a un marco de plantación 10 por 8 y después decidimos y apostamos, o mi papá apostó a la intensidad y lo llevó a un 9 por 6. Mi papá se hizo cargo del campo desde sus inicios hasta el 2019 más o menos, en donde yo comencé a tomar más protagonismo y a empezar a familiarizarme con el cultivo del PECAN. A partir de ahí estaba el grupo NOAPECAN, que tenía una gran necesidad en ese momento, que era de un asesor que ocupe un poco la parte técnica de lo que es el grupo, pero también de la parte de la coordinación y de la organización del grupo. Ahí salió la idea y la propuesta de Enrique Orel, que por ese entonces yo lo conocía, pero no mucho, y me hizo la propuesta de entrar como asesor en el grupo, como una dupla asesora, en donde él tomaría la rienda de la parte técnica y yo me haga cargo de la parte de lo que sería la coordinación y organización. A mí me pareció fantástico porque aparte de entrar a trabajar en un grupo, también tenía la parte buena de poder aprender mucho de él que lleva su año en la experiencia del cultivo. ¿Qué significa en superficie que están hoy asesorando? Y hoy son aproximadamente unas 4.300 hectáreas que estamos asesorando y recorriendo periódicamente. Bien, ¿y cómo es ese servicio que ustedes le brindan a los productores que están en este cultivo? La propuesta es, con productores que ya vienen produciendo, buscan dar un salto de calidad, en cantidad de producción y en calidad de almendras, que es finalmente lo que venden. Y en productores que están arrancando, productores agrícolas, extensivos o ganaderos, o que hacen otro cultivo como citrus o inclusive hortalizas, tenemos un productor en Jujuy que está alargando un proyecto esta próxima campaña, armamos el proyecto desde cero con el paquete varietal, la tecnología, marco de plantación y empieza un acompañamiento de ese momento con la relación a largo plazo que en este proyecto llevamos más de 10 años y hay otros proyectos que llevamos unas pocas campañas más. Bien, el productor, de acuerdo a todo ese manejo, ese asesoramiento, tiene sido así también que capacitar a su personal, ¿no? Así es. ¿Es necesario ese trabajo ahí en conjunto? Exactamente, para nosotros es clave eso. En un proyecto frutícola intensivo es clave que el equipo que tiene el campo, que está en el campo, tenga el conocimiento y sepa gestionar ese campo y ser los ojos nuestros en el día a día del campo. Entonces para nosotros es clave la formación que arranca desde la plantación, preparación de suelo, elección de los lotes, hacemos calicata, trabajamos con empresas que hacen lo que es plantación, trabajamos con otra empresa que hace lo que es sistematización o empresas de riego, cada uno en su especialidad. Nosotros estamos netamente en lo técnico y en lo que es la capacitación al personal. Arrancamos desde plantación hasta cosecha. Entonces estamos en todas las etapas del cultivo, en cada uno de los hitos importantes del cultivo, estamos visitando a los productores.